Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Age. Y hoy tenemos un nuevo reaccionando. Voy a empezar a traer reaccionando prácticamente casi todos los días, ya que bueno, quiero completar unos 3-4 vídeos diarios. Aunque bueno, igual no son tantos porque luego YouTube me la pega y dice, no Caramelo, no usamos más de 2 vídeos al día que no te los notifico. Así que, lo de hecho, no sé muy bien cómo lo haré, pero bueno, me gusta bastante el canal de Jäger Hinsertu, además es una persona con la que me llevo bastante bien. Y oye, creo que vamos a hacerlo de esta manera, cada vez que él suba vídeo nosotros lo reaccionaremos. Espero que a vosotros os guste, a mí la verdad es que lo digo, me encanta ver los vídeos de él porque los hace bastante guay, me parecen bastante entretenidos. Y lo de hecho, si fuera por mí, subiría muchos vídeos diarios, pero YouTube no me lo aconseja. Así que nada mi gente, ahora que sí, ¡vamos! El reaccionando dice, el nuevo o la nueva actualización nos deja plantar dos diffusers o dos sedaks a la vez. Me parece una locura, aún no lo he visto, pero creo que va a ser cuanto menos curioso. Vale, parece que hay una Zofía, también tenemos un Ace, uno lo... ¡Oh, ahí va! ¿Qué es el diffusers para ti? ¿Qué? O sea, tienen los dos el sedaks, o al menos lo tenía. Uno se ha caído. Pero esto, ¿os ha pasado alguno de los dos esto? O sea, ¿os ha pasado alguno de vosotros alguna vez esto? Esto ha sido para la nueva actualización. ¡Oh, ahí va! Se ha quedado bloqueado. Sí, sí, está flotando, dice, es flotando, se está flotando. ¿Qué? Lo tienen los dos, miras arriba a la izquierda. Tienen los dos, pero qué cojones. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué fuerte, tío! ¡Ay, claro que se han ido personalizadas para hacer esto! ¡Wow! Que pueden plantar los dos. Ah, o sea, han plantado, pero... ¡Wow! Pero no funciona. O sea, ha plantado, pero se ha quitado. Como que se ha ocurrido un error y se ha quitado. No sé, algo muy fuerte, ¿eh? Vale, este está bloqueado, me imagino, ¿no? Estaría bloqueado y tal. ¡Toma! ¡Wow! ¡What the fuck! Ahí va, le ha pegado... Ha hecho un wallbang, creo gente, creo que le ha hecho un wallbang. Diría que ha sido así, a ver. De hecho, vamos a darle un pelín para atrás. A ver, le ha hecho un wallbang y era el que estaba detrás del cadáver, a ver. Mira, creo que estaba justo detrás de esta pared. Y le ha pegado y lo ha matado, tú. ¿Qué? Qué fuerte, ¿eh? Qué mala suerte, tal vez te digo, ¿eh? ¿Se ha matado a sí mismo? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carallo! O sea, ¿le ha pegado? Le ha pegado con la granada de humo. No es que lo haya... No, no, no es que lo haya detonado. Es que le ha pegado con la granada de humo en la boca, tú. Mira, mira. No ha detonado todavía. No ha detonado. Y le ha pegado en toda la boca, tú. Y ahora le detona, tú. ¡Guau! ¡Qué fuerte! A ver, le digo que eso es porque estaría a tres de vida o cuatro de vida, ¿sabes? Porque ya iban... No sé, iban tres a dos o cuatro a dos, creo que iban. ¡Qué locura! Bueno, no la ha dado, no la ha dado, ¿eh? O sea... No la ha dado, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Yo creo que no la ha dado. No, no, no. No la ha dado. Mira, ¿ves? ¡Ah! Le está rozando la cabecita por arriba y por abajo. Está haciendo la silueta. ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Madre mía, tú! ¡Compañero! El mundo a tus pies, ¿eh? Literalmente. El mundo a tus pies. Lo malo es que ahora no es capaz de salirse de ahí. ¡Wow! ¡No, hombre! ¡No! Iba a escribir, pero dice... ¡Ay, lo siento! Creo de hecho, sí, I'm sorry. Entonces, sí, aquí el amigo. ¿Se cae? No, no se cae, ¿no? O sea, es una mierda, ¿eh? Que te va a hacer eso en la trampilla, que es un ataque así rápido y tal de... ¡Wow! ¡Ah! Pero esto... Esto se supone que es antiguo. Porque creo que ahora... Sí que lo puede coger con la opción esta de recoger, vaya. Creo. Vamos, debería ser así, me refiero. No sé si en ese caso podría haberlo recogido, ¿sabes? ¡Wow! Las gallinas que están por las que salen. ¡Oh! Eh... ¿Hola? Mira, iba a pegarle a su compañero. Falla. Y le pega uno que se está pegando con el compañero, tú. ¡Wow! Sí, la verdad es que sí. Ha sido mal el timing. Te digo que lo que ha hecho ha sido pegar unos disparos fuera a la calle para que esté dentro. Le asome. ¿Qué pasa? Que lo ha hecho muy lento. ¿Sabes? Entonces, a ver, timing, timing. Sí. Pero también tú has hecho o has propiciado que te salga ahí, ¿sabes? ¿Qué hace? No es capaz de darle, ¿en serio? O sea... ¡Wow! Por cierto, no lo había dicho todavía. Bueno, de hecho, no lo he dicho todavía. Pero este mes de oct... ¿Octubre? No. Gente, voy a hacer una pequeña notita por aquí. Sé que hace dos días, cuando dije que era 31 de octubre, bla, 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 porque era Halloween, no dije 31 de octubre. Dije 31 de diciembre. Si lo digo la verdad, ni lo pensé. O sea, a ver, en mi cabeza era... El 31 de octubre, perfecto, día de Halloween, bla, 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 pongo el video ahí, no sé mucho cuánto. Pero es que, ¿qué pasa? No sé por qué, demonios, os lo juro, no sé por qué dije 31 de diciembre. Igual es un mensaje que grabé en el futuro para traerlo antes y igual le tiene un mensaje oculto. Seguramente no, también lo digo, ¿vale? Seguramente es más que sea un despistado de los cojones que otra cosa. Pero bueno, a lo que iba. Que este mes de octubre, y dale con octubre, que estamos en noviembre ya, hombre. Vale, en este mes de noviembre voy a sortear una PlayStation 5, la que tiene la disquetera, ¿vale? La de meter los disquitos y tal, ¿vale? 500 euros de sorteo, ¿vale? En este caso, ¿para quién? ¿Para qué va a ser este sorteo? Para los suscriptores de Twitch. Mi canal es caramelo barrabajarinja y si aún no estás suscrito, este mes tenemos un pedazo de sorteo, como acabo de decir, de una Play 5, valorado en 500 euros. Solo para los suscriptores. No me rendimos más. Seguimos. ¡Al lío! Toma guantazo que le ha pegado tú. Un poco lagueado, también te digo, pero bueno, guantazo a fin de cuentas. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito, papá! Me hubiera molado mucho ver esa repetición, ¿eh? Así de nuevo. Una explota, la otra cae y la explota abajo. Bonito, ok. Es good, es good. Es bonito. Bueno, este dice que pase mejor vida. ¡Hasta luego, As! ¡Hasta luego, amigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Jaime! ¿Pero qué? ¿Dónde te sentaste, papá? ¿Dónde te sentaste, Jaime? ¡Toma! ¡Oh! ¡Wow! ¡No! Rapel Insound. Este me... No sé si lo he escuchado yo. En plan, ¿de qué me ha pasado? No, me pasaron un clip donde pasaba tal y cual. No lo sé, pero toma. Ah, toma por saco. ¡Y han ganado! Espérate, que han ganado... A todo esto han ganado. No sé cómo, pero han ganado. ¡Wow! Solo tiene que darle un toquecito más. Estaba uno de vida, tío. ¡Qué suerte, tío! ¿What? ¿Dónde romperá? ¿Dónde ha roto? Me hubiera gustado ver si eso lo había hecho bien o no. ¡Ay, va a ser! ¡He subido encima! ¿The fuck? ¿Se ha buqueado, tú? Madre mía, hablando de bugueos... Le he sido un bugueado, tú. ¡Grande, papá! ¡Grande, mi panita! Ahí está. Con la mano así. Toma. Tres, cuatro. ¡Ah, no! Se ha hecho un ace. Ah, no. Bueno, sí. Se ha hecho un ace. Ahora un cuatro con el C4 y otro más. Pues muy bonito, ¿no? Bonito eso. ¿What the fuck? ¿Qué demonios era eso? Tiene uno a su derecha. ¡Qué buena! Bueno, la verdad es que empanado es decir poco, ¿eh? Cuatro y se lo lleva. ¡Qué buena! Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Es chido, es chido. ¡Ay, mira! ¿Qué le pasa? Es la cruz. Es Jesucristo. Tiene la cruz detrás. ¿Cómo ha subido arriba? ¡No! Y se le buguea. Y ya no puede saltar. ¡No! ¡Qué pena! Uno para uno, ¿eh? Dice que hay en el hall, en el pasillo. ¿Sabéis por qué ha perdido? Porque a la que ha tirado ha sido a Sofía, creo. Y la otra era a este. Se han matado los dos, pero el otro se ha quedado vivo y ha revivido. Porque Sofía hace auto-hálima. Me ha saco, tú. Tómale. Alberto, dentro de unos días, sí, en unos días traeremos una recopilación de un jugador profesional, ¿vale? Un racionando de una recopilación de... bueno, un racionando de... para un jugador tal y cual. ¡Uy, qué buena! Así que ir pensando cuáles queréis que sean los siguientes jugadores para racionar, ¿vale? Madre mía, ¿no? ¡Qué buena! ¡Se va a cargar todo el mundo! ¡Carayo! ¡Toma, en la boca! ¡Toma, venga! ¡Mirá ese! ¡Whatafualla! Valkyrie haciendo 280, ¿eh? O 360. Pues nada, el ace para ti, amigo. Todo tuyo. ¡Qué bien! Muy bien, amigo. Muy bien. Merecido, merecido. ¡Guau! ¡Qué tiraco, ¿no? ¡Whatafuack! ¡Qué bueno, ¿eh? ¡Hala, hílala! ¡Qué bonito, ¿eh? ¡Guau! Los tres ahí en fila, tío. ¡Guau! También te digo que, bueno, iban 0-3, ¿sabes? Pero aún así, oye, un ace, un pedazo de ace. ¡Guau! ¿Sabes? Bonito. Espero que remontaran luego. Venga, amigo, al suelito. ¡Toma! Por lo tanto, tenéis ya en el canal, vídeo subido de spots, ¿vale? 10 spots ahí, todos potentes, todos bonitos, ricos, baratos, ¿vale? Os gustarán, os lo aseguro. Así que, ahí sabéis, y por supuesto, un buen like si te lo he dicho. ¡Qué buena! Es muy grande, muchachete, Zarven. Creo que sí, ¿eh? También tengo una cosa, ahí está un poco bugeado. Un C4 metido, ¿no? ¿Ves? Un poco, un poco siniestro, también te digo, pero bueno. ¿Esto qué es? Ah, esto lo he visto yo. Esto es el de la Monash, ¿no? Ah, no, no, no. Esto es, lo he visto, una animación de Smoke, tú, de plastilina. Lo he visto, tío. Muy guapo, ¿eh? Bueno, lo he visto hasta aquí. Porque a mí el tema este de los pocos FPS, los pocos frames por segundo, me pone muy nervioso, la verdad. Pero está muy bien hecho, tío. Hola, amigos, ¿qué tal? Me acabo de estar la ducha. Bonito, ¿eh? Y, gente, hasta aquí el video de hoy, el segundo mejor dicho del día. Un placer, un buen like, esito, para seguir subiendo todos estos vídeos, todos los días. Y si hay mucho más que decir, nos vemos, un placer, y adiós.